hola a todos mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos una vez más a su canal de filósofo 777 y vamos a comenzar hablando de cómo se cotiza el dólar el día de hoy señoras y señores hoy es 27 de abril del año 2021 y se cotiza de la manera siguiente el precio del dólar registró otra leve baja este martes 27 de abril respecto a la cotización de la jornada anterior ubicándose en 2 millones 728 1090 con 68 el monto refleja una pequeña disminución del 0,5 por ciento equivalente de 13.585,26 bolivar es soberbio según lo informó monitor dólar venezuela a través de sus redes cabe destacar que la divisa se cotiza por encima de la subasta que está emitiendo el banco central de venezuela que se ubicó en 2 millones 721 mil 326,12 bolívares soberbios para la jornada de este lunes 21 de abril si vamos a analizar los diferentes gestores tenemos que el promedio que le dijera de 2 millones 728 mil 90,68 el promedio de todos ahora si analizamos dólar today dólar today tuvo una baja del 3.80 por ciento porque se ubicó en 2 millones 655 mil 232,54 ya dio punto y se ubicó en 2 millones 662 mil 986,71 una disminución del 0,06 por ciento local bitcoin se ubicó en 2 millones 673 mil 157,84 una disminución del 1 punto 64 por ciento a que abafintech se ubicó en 2 millones 687 mil 414 con 15 una disminución de menos 0,68 por ciento cambios raya 2 millones 792 mil cerrados en una disminución del 0,51 por ciento en mi cambio quedó igual a la anterior en 2 millones 808 mil 650 y a irtm tuvo una elevación en un incremento en un 3.26 por ciento y se ubicó en 2 millones 817 mil 193,53 vuelvo y repito para un promedio del dólar de 2 millones 728 mil 90,68 por lo que nos muestran los análisis creemos que para en la primera semana del mes de mayo ya estaría superando los 3 millones 3 millones 100 mil así que vamos a ver qué pasa mi gente porque esto pica y se extiende y la cosa se va a poner difícil absolutamente para todos en todos sentidos bien así que atentos suscríbete a este canal si no te has suscrito regálame un like y bueno comparte esta información que todo el mundo vaya preparando porque algo tiene que pasar algo definitivamente tiene que pasar bien un abrazo rompe costillas se requiere mucho mil bendiciones para todas y todos y y y y y y y